Lision, aquí Nomad, cambio. Este traficante y comprador de ruina ámbar es todo un misterio. Tenemos la ubicación del envío de gas. Te paso las coordenadas para que investigues. Identifica al comprador y pon un localizador en el cargamento. En su destino Rainbow lo localizará, neutralizará y desarticulará la organización. Si te detectan y deciden cancelar la operación, será imposible localizar a la fuente. Recibido, corto. Recibido, cambio y corto, aquí Nomad, todo listo. Muy buenas y bienvenidos de nuevo, mis queridos Ghosts, al Ghost Recon Breakpoint. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y bienvenidos hoy a lo que puede ser una de las misiones más difíciles, sin ninguna duda, del eventito. ¿Vale? En esta ocasión vamos a tener que encontrar un objetivo, marcar tres localizaciones y secuestrarlo. No es sencillo. ¿Vale? Primero, vamos a, como siempre, a pedir un helicóptero. Bueno, lo he dicho, primero un helicóptero, que siempre va bien. Aunque, bueno, en esta ocasión creo que no haría ni falta. No, no, en esta ocasión no haría ni falta. Me he emocionado, me he emocionado, me he emocionado. Ya, pide helicóptero, pide, que es gratis, es gratis, pide helicóptero. Primero, mi recomendación, hacerla por la noche. Os va a facilitar mucho la vida. Creo, lo digo lo del helicóptero, ¿no? Porque creo que nos deja bastante cerca del... No, no, pues sí, bueno, sí. Bueno, sí que necesitamos el helicóptero. A ver, ¿dónde está? No se ha activado, ¿qué pasa aquí? Está en la provincia del monte de 50, el objetivo es que te den el complejo extracción química, ¿vale? Que está aquí, ¿vale? Justo aquí. ¿Veis cómo no está muy lejos? Como os había dicho, está bastante cerca. Está el complejo, voy a marcarlo, pum, con una A. Para que veáis que está... Ahí, ¿veis? A 900 metros. Bueno, sí, sí, mucho panda. Panda está lejos. Pero que os recomiendo hacerlo por la noche, eso sí. Y diréis, Tito, ¿por qué? Guay, 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 ¿no? Guay. Porque la noche os va a proteger para que nos detecten tan fácilmente. ¿Cómo cambiamos la hora? Entramos en un bivac, ¿vale? Y al salir nos va a pedir a qué hora queremos cambiarlo, ¿no? Pues lo vamos a poner a las 11 de la noche. Y así nos aseguramos tener esa especie de cobertura nocturna. Eso sí, ya os digo que por la noche el gas no se ve nada bien. Pero bueno, para eso tenéis tres tipos de visión nocturna. Visión nocturna, visión térmica y visión especial del pionero si os ponéis la nueva clase. Vale, perfecto. Vale, ahí está el complejo. Vamos a acercarnos. Eh, cuidado con el lanzamiento. Lanzamisiles, como siempre. Vale. Os voy a enseñar que lanzamisiles no le tenéis que tener miedo. Porque directamente lo podéis incluso desactivar, romper. Mola mucho que hayan metido nuevos lanzamisiles. Se agradece. Vale. Vale. Y ahora tenemos que encontrar el objetivo. Vale. Ya os digo que el objetivo está ahí. Ahí. A la derecha. ¿Vale? Y va a ir ahí. Lo primero que vamos a hacer es ir a por el objetivo. Luego vamos a tener que hackear unos bidones. ¿Vale? Que está ahí, ahí, ahí. Pero primero esto. No, 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 no. Tírate. Ahí estamos. Vale, perfecto. Vamos a hacer esto. Creo que esta es la manera más sencilla. Después de hacerla mil veces. ¿Vale? Y que me hayan troleado doscientas veces más. Creo que la manera más sencilla va a ser esta. Nos vamos a quedar aquí. Haga zapahicos para que no nos vean. Vamos a sacar el drone. Que es lo que nos pide primero. Encontrar al comprador que se encuentra aquí. Siempre se encuentra en el mismo sitio. ¿Vale? Ahí. Visión térmica. Si queréis. ¿Veis? Y nada más lo localicéis. Él se va a mover. ¿Qué va a hacer? Se va a venir aquí. Se va a venir justo ahí. Donde tendremos que escuchar lo que dice. Bueno, escuchad. Esperar a que acabe de hablar. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como lo tenemos que secuestrar. Vamos a aprovechar que. Fijaros que aquí no hay nadie. Para cogerlo en este momento. Meterlo en el coche. Y ya hacer la parte dos de la misión. Así ya nos aseguramos que la parte uno. La tenemos asegurada. ¿Vale? Fijaros. ¿Veis que él va a ir ahí? No, ya os he dicho. Y ahora se pone a hablar. Una vez se ponga a hablar. Quitamos el dron. ¿Ves? Espía al comprador. ¿Ves que lo dice? Espía al comprador. Vale, ya se ha puesto a hablar. ¿Os habéis fijado? ¿Veis que está ahí? Vale, pues ahora vamos a por él. Rápidamente. Nos agachamos para que no nos escuche. Acercarnos. Esperamos. Sé lo que hay en el MI6. Este es Porter, pero está hablando con un desconocido. ¿Sabes? Vamos a ver. ¿Ves? Pum. Ya está. Espía al comprador. ¿Ves que ya ha acabado? Perfecto. Ahora lo cogemos. Pum. En toda la boca. Vale, lo cogemos. Taca, taca. Y lo metemos en ese coche. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto se hace mejor en grupo porque... Porque os explico ahora, muy fácilmente. Lo metemos dentro. Porque ahora tú no te puedes alejar mucho del coche. Esta es la parte que vamos a ver ahora juntitos. Vamos a ver cuánto nos podemos alejar del coche. ¿Vale? Pero habéis visto que esta sería una manera muy sencilla, ¿vale? Ya lo tendríamos en el coche. Ya no nos tendríamos que preocupar por él. Es más, voy a ver cuánto nos podemos alejar. Si no nos podemos alejar lo suficiente, lo que voy a hacer es acercar el coche aquí. Es más, voy a acercar el coche ya aquí. ¿Vale? Para tenerlo en mitad de la base, más o menos, para poderme mover o sí o sí. Por si acaso. Por si acaso. Porque ayer, el otro día, comprobamos que... Al menos jugando en grupo... ¿Eh? ¿Ves? 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 ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ves? Se ha bajado. ¿Veis lo que os digo? ¿Veis lo que os digo? Que se ha bajado. Si lo abandonas mucho, se baja. Eso es súper guapo, ¿eh? Súper moderno, ¿eh? O sea, ¿ves? Ya se ha jodido la misión. Se ha jodido la misión. ¿Ves? Misión fracasada. ¿Veis lo que os digo? Hijo de fruta, ¿eh? Esto no lo habíamos calculado, ¿eh? Vale. Le damos a la M. Le damos aquí otra vez. Operación a... Ambar. Misión fr... No, perdón. Evento. Misión fracasada. Le damos a la F. Y otra iniciamos. ¿Veis lo que os digo? A ver. Tengo que decir que molaría que la inteligencia artificial fuera lista. Y si están mis compañeros alrededor, no se fuera. Pues entonces podríamos decir, quedaros aquí, alrededor del coche. Y así él no se va. Porque, claro, es tal... A ver, pero es... Está mal hecho. Seamos sinceros. Está mal hecho. Porque si tú lo secuestras, lo atas, lo amordazas, y el tío de ahí no se puede mover. Y punto. ¿Vale? Y punto. Esto no es una película. Esto es la realidad. Esto no es un juego. Esto no es un juego, ¿eh? Esto no es un juego. Entonces, tú realmente lo amordazarías, lo dejarías ahí, y ese tío ya no se te va ni de coche. Pero bueno. Lo han hecho así, supongo, para que sea más difícil. Pues nada, no pasa nada. Volvemos a interactuar con el tío. Lo mismo. ¡Ah! ¿What? Ya nos ha guardado aquí. Ostras, pues esto es un fastidio. Bueno, pues nada, no pasa nada. Al menos ya os he enseñado cómo hacerlo de una manera. Manera 2. Limpiarlo todo. Punto. ¿Vale? Limpiarlo todo. ¡Uy! Que llevo este arma. Con la escopeta que os enseñé. Vale. Pasa nada. Cualquiera me vale, realmente. Manera 2. Limpiarlo todo. Ir limpiando de fuera para adentro. En el canal tenéis, en los directitos podéis verlo. En todos los directitos últimos lo hemos, hemos hecho esta misión. O sea que podéis verlo perfectamente. ¿Vale? Ese sería una de las maneras. Limpiándolo todo. Y manera 3. Pues con mucho cuidado, sin que te detecten. Limpiarlo lo mínimo posible. Que es la que voy a intentar yo ahora. ¿Vale? De ahí que la nocturnidad te venga también. Lo de la noche es un... Una constante. Que os recomiendo. Para hacer esta misión. ¿Vale? La noche la recomiendo sí o sí. O sea... Es así. Luego. Lo demás. Os doy las 3 maneras. Limpiándolo todo. Con mucho cuidado. Pasando entre enemigos. ¿Vale? O secuestrándolo primero. Eso ya. Pero si lo secuestramos primero, recordad. Lo tenéis que mover. Habéis visto donde os he dicho que lo iba a mover yo. Que es ahí detrás de la fábrica. Para que esté en medio de todos los lados. Y si se yo manejo no pase nada. O incluso podríamos darle órdenes y decirles. Quedar ahí. Iros ahí. ¿Vale? O lo que sea. ¿Vale? Por si ellos a lo mejor al quedarse alrededor del coche. No los detectas. ¿Veis que no me ve? ¿Por qué? Porque es de noche. ¿Entiendes? De día me podría ver. Lo tendría que matar. De noche no. Chicas, chicas. Es un perrito de la calle. Chicas, 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 chicas. No. Ya está. ¿Vale? Me voy. Como veis la noche me cubre mucho. Ya tendría dos hackeados. Solo me faltaría el tercero. Y lo mismo. ¿Veis ese enemigo? Por el día me vería. Por la noche no me llega a ver. ¿Qué hacen aquí los compañeros, tío? O sea, voy a mandarlos ahí. No va a ser que me fastidien. Iros ahí. Iros ahí. Necesito que vayan a salir allí. Y no molestéis. Anda, anda. 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 Vale. Solo nos quedaría ya hackear el último. Siempre un ojo en vuestro filtro. Y secuestrarlo. Y secuestrarlo. Nocturnidad y alevosía. Se llama esto. Vale. Ahora lo malo es que el comprador no se mueve de ahí. Moraría que se fuese otra vez para atrás. Creo que se queda bugueado ahí. Yo creo que en su rutina normalmente se tendría que ir para atrás. Pero como veis, no se va. ¿Qué haríamos? Pues eliminaríamos a los que tienen más cerca. Vale. Poniendo el disparo sincronizado, por ejemplo. Los matamos. Lo cogemos a él. Vale. Y como hemos eliminado a los que tiene alrededor. Pues nos lo llevamos rápidamente al coche. ¿Vale? El truco aquí está hacerlo por la noche. Porque te evitas que te vean desde muchos sitios. Ahora lo metemos. Y nos lo llevamos. Cualquiera de las dos maneras. Es bueno. De las tres maneras, perdón. Es bueno. Lo más importante es que lo hagáis por la noche. Que ya os he dicho cómo cambiarlo en el bivac. Y punto. Ahora tendréis que tener mucho cuidado. Yo os recomiendo que uséis este camino secundario. Mirad. Lo tenemos que llevar aquí. ¿Vale? Lo tenemos que llevar aquí. ¿Vale? Sé que usamos este camino. Vamos a usar la carretera amarilla esta. Si subimos por aquí. Hay una carretera de montes. Fijáis. ¿Veis? Hay una especie de carretera de monte. Que igual nos puede hacer saltarnos un par de... De patrullas. Pero es más peligroso. O sea que yo os recomiendo que no os comáis la olla. Y que os metáis en la carretera. ¿Vale? Que está aquí. Que podéis seguir una. ¿Qué pasa? Que vamos a tener mucho cuidado. Vamos a tener mucho cuidado. Porque a veces hay patrullas. Y si hay patrullas lo que haremos es pararnos. Matarlas. Con disparos sincronizados. Con lo que haga falta. Y luego continuar. Vamos a ir con mucho cuidado. ¿Veis que hay una patrullita? ¿Veis? Que hay tres tíos. Que hay dos tíos. ¿Lo veis, no? Bueno, pues nos bajamos. Cogemos el arma. Nos ponemos en línea recta. ¿Vale? Y los matamos. ¿Vale? Si no, les decís a vuestros compañeros que lo maten. Usáis el disparo sincronizado. Bueno. Lo que queráis. Al fin y al cabo. Ya. Lo que queda es lo más fácil. O sea que no tengáis prisa. ¿Vale? No veo enemigos. Perfecto. Seguimos. Podríais ir por el monte. Podríais ir por el monte. Pero con mucho cuidado. No romper el camión. Ni nada de estas cositas. Vale. Seguimos. Y yo creo que ya está. Esos de la derecha no nos tendrían que ver. Subimos por aquí. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Seguimos por aquí. Tiquitaca. Vale. Y... Pues, lo paramos aquí. Lo bajamos. Para adentro. Aquí mucho cuidado. Que os diga abrir. ¿Veis? Abrir. Eh. Misión completa. Familia. Enhorabuena. Y el localizador está listo. Rainbow recogerá a Porter. La misión es un éxito. Recibido. Corto. Recibido. Cambio y corto. Uy, ya. Otra recompensa que tendríais. Os veis aquí. Ventaja de objetivos. Ventana de objetivos. Recompensas. Y la pedís. Ya tendríais otra recompensa. ¿Vale? Ya las misiones que más se os puede complicar. Echa. Ya veis. De manera fácil. Estamos jugando en máxima dificultad. Como ya sabéis. En extremos. O sea que podréis ponerlo en cualquier dificultad. No os pide dificultad para completar el evento. Lo digo por si lo que sea. Eso os complica. Bajar la dificultad y punto. Pero ya habéis visto el truco. La nocturnidad. Familia. Y no tiene más secreto esta misión. Espero que la hagáis muy bien. Que os haya servido de ayuda al vídeo. Y ya sabéis. Me podéis seguir aquí en YouTube. Y en Twitch. Que estamos en directo casi todos los días. En el Tito YouTube. Un abrazo muy fuerte. Y nos vemos en el próximo. Ghost. 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 Ghost.